Amigos, amigas y continuamos con mucho más aquí en Hoy Saltillo y es momento de darle la bienvenida a nuestra querida Melisa Salamanca que nos trae los horóscopos. Corazón, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal tu fin de semana? A todo dar, ya sabes. Vámonos. Soy intenso. ¿Intenso? Sí. Me gustan las plazas intensas. Claro. Pero bueno, pues ahora sí que vamos a ver qué nos depara para todos los horóscopos esta semana y bueno, pues que los astros nos digan cuál es el mensaje que tenemos para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que nos arrancamos de lleno. Nos arrancamos con los queridos Aries. Empezamos con Aries, les tocó la carta de la belleza. Esta semana van a tener que estar todo lo que tenga que ver con belleza, masajitos, dedicarse tiempo a sí mismo, darse el cariñito. Entonces esta semana va a estar muy del autocuidado, etc. Entonces, cariñitos para sí mismos, apapachos, exactamente. Esto para nuestros amigos de Aries. Aries. Seguimos con otro signo de tierra, los queridos Tauro. Les tocó la carta de la armonía familiar. ¿Qué significa esto? Pues sí, precisamente como lo dice. Esta semana van a estar, si había ahí alguna situación entre las familias o gente que nosotros queremos, se van a arreglar, se van a arreglar muchas cosas. Entonces, pastor Padre. Para nuestros amigos de Tauro, ese es su mensajito. Pues aquí habemos dos Géminis, es nuestro turno. Así es, así es. Chocala, amiga. Les tocó la carta de haz nuevos amigos. Amigos, esta semana van a conocer a alguien nuevo y que puede ser un, una, una, el nacimiento de una buena amistad. Una amistad muy fácil. No, no es tan agradable. Una nueva amistad. No, no es tan agradable. Nos involucramos muy a gusto. Batallamos, ¿verdad? De pronto para socializar. Esto para los geminianos. ¿Quién sigue Corazón de Cáncer? Seguimos con los queridos Cáncer. Les tocó la carta de momento de tranquilidad. Entonces, esta semana van a estar muy tranqui, va a estar muy, la semana va a estar muy fluida, va a estar muy, muy, muy a gusto, muy a gusto. Entonces, van a estar a gusto, chévere. Momento de tranquilidad. Y es que a veces se requiere, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Vivimos muy deprisa, como dice la canción. Pero pues, ojo, hay que también de pronto tomar un alto en el camino para decir, ¿sabes qué? Es momento de alimentar el alma, el espíritu. Claro, claro, sí. Tranquis. Tranquis. Van a frenar porque han venido con este, han venido recio. Entonces, esta semana es de tranquilidad. Y para los del rugido del zodiaco, los Leo. Seguimos con los, con los, el signo de fuego, esos Leo que, ay, hijo de eso. Se, les tocó la carta de la paz mental, chicos. Esta semana también es igual, más o menos parecido, parecido a cáncer, pero no, es, es más que nada a nivel conciencia. Así de retroinspección, ¿verdad? Exacto, sí, 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 introspección. Exactamente, esta semana van a estar muy, muy, con mucha introspección, metiéndose a uno mismo, resolviendo situaciones que traemos por ahí y, de hecho, las van a resolver. Para fin de semana van a tener un nuevo panorama. ¡Vámonos! ¡Qué bonitos son los nuevos comienzos, los nuevos panoramas y las nuevas ópticas! Así que, enhorabuena para nuestros amigos de Virgo. De Virgo, seguimos con los Virgos. Les tocó la carta de avanza, avanza, perdón, avanza hacia adelante sin miedo, avanza sin miedo. Entonces, no, no, lo que pasa es que a veces que la gente se frena y es que, obviamente, el miedo es algo de la naturaleza humana, pero con miedo o sin miedo hay que seguir adelante. Que el miedo no los frene, hay que seguir siempre. Exactamente, sí, porque si no, nunca vamos a salir ahí del bacho existencial. Entonces, con miedo y todo, pero siempre hacia adelante. Excelente. Y para los queridos, Libra. Libra, Libra, les tocó la carta de confía en tu intuición. Recuerden siempre que Dios nos puso una brújula en donde va ubicado el corazón y siempre hay que escuchar esa voz interior. ¡Ay, qué bonito! Esa nunca nos va a decir, siempre nos va a decir hacia dónde es nuestra felicidad. La intuición siempre es importante. Exactamente, y la dejamos de escuchar, la hemos dejado de escuchar. Entonces, aquí lo importante es aquietar la mente, el alma, para poder escuchar esa voz interior. Y siempre nos va a decir cuál es el camino, es nuestra brújula, la brújula que Dios nos puso. ¡Qué bonito! Diosito nos puso una brújula a todos. Claro, en el plexo solar ahí está ubicada. Hay que seguirla, excelente. Así es, con los escorpiones, vamos a ver, los que pican, exactamente, exactamente. Les tocó la carta de nueva oportunidad. Esta semana vienen nuevas oportunidades, siempre positivas. Entonces, puede ser oportunidades de trabajo, una nueva oportunidad en el amor, en situaciones, cosas que también tienen ahí que están trabadas, una nueva oportunidad para ustedes. Cada día es una hoja en blanco, chicos. Siempre tienen que recordar eso. Y, pues, pueden escribir cosas bonitas en su hoja. Claro. Me gusta. Claro. Hoy es hoy, aquí y ahora, aquí y ahora. Y además. Exactamente. Solo por hoy. Yo creo que además alimenta mucho la esperanza. Así es. Exactamente. Muy bien. Así es, con nuestros queridos Sagitario. Venga. Dale, ándale. Y aquí tenemos a uno o a dos. A dos. Que uno, que dos. Ah, que sí. Ya llegaron los Sagitarios. Pues, la carta de busca en tu interior, chicos. Acuérdense. Hay que buscar en nuestro interior las respuestas. Es carma leal. Porque muchas veces nos perdemos, pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros tenemos siempre la respuesta, nuestro instinto, nuestro, ese yo interior y que tenemos. Intuición. Siempre nos dice, otra y doblemos con la intuición, nos dice, andamos muy, este, como que con ese mood, con ese mood de mucha intuición, de prospección. De brújula interna. ¿Será por qué Semanas Santa se aproxima? Tal vez. Ya están los aires de Semana Santa. Para que se arrepientan de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados porque. No. La risa. La risa es la que friega. Exacto. Exactamente. Busquen en su interior, chicos. Acuérdense, Semana Santa, no comer carne. También es importante de prójimo, de prójimo. Entonces, pues. Sí, sí, exactamente. Entonces, no, ¿de qué? Ya saben, ya saben. Entonces, ay, no, no es cierto. Brincale. No es cierto. Seguimos con los queridos Capricornios. Seguimos con los queridos Capricornios. Ahí viene la cuarta. 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 Le tocó la carta de mantente firme, querida. Mantente firme. Tú, esas convicciones las tienes que mantener. Lo que tú piensas, sosténlo. ¿Por qué? Empoderada. Porque estás en lo correcto. O sea, estás en lo correcto. Y a todos nuestros queridos Capricornios. Están en lo correcto. Ahorita ustedes traen todo eso de que van por el buen camino. Entonces, tienen que defender sus ideales. Excelente. Así lo haré. Muchas gracias. Con permiso. No, de nada, amiga, de nada. Amiga, también son doscientos. No, es cierto. Seguimos con los Acuarios. Se los... Ah, mira, aquí se los estoy anotando a todos los que me deben. Es cierto. Seguimos con los queridos Acuarios. Acuarios les tocó la carta de problema resuelto. Esta semana se les va a resolver un problema muy importante. Entonces, bueno, aquí está una acuariana que es mi mamá que anda muy así. No, pues se le van a resolver sus problemas a tu querida mami. ¿Tu mamá es Acuario? Es Acuario. La mía también. ¿Sabes por qué? Por eso salimos tan locos, amigo. ¿Tú conoces a mi mamá? Pues sí. Muy buena persona. Saludos, 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 amigo. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Pues es que ya nos conocemos muy buena persona. Ay, claro. Ya me acuerdo de cuando nos fuimos a comer. Claro que sí. Muy a gusto. Muy bien. Saluditos, saluditos. Ahí la problemática que traía, ¿verdad? La problemática. Y terminamos con los queridos Pisces. Les tocó la carta de sueños que se hacen realidad esta semanita. Entonces, fíjense bien lo que decretan, chicos. Fíjense bien. Porque si escogen algo peligroso, pues eso les va a mandar al universo. Así que, pues hay que escoger cosas positivas. Y es que el universo no conoce de bromas. No conoce de bromas. Abusados cuando pidan, ¿eh? Ni sí ni no. El universo te avienta lo que pides. Entonces, aguas. Simplemente con fe y con amor y se les va a conceder. Muy bien. Excelente. Y bueno, pues ahora sí que, corazón, queremos saber cuáles son tus redes sociales para estar en contacto contigo. Sí, claro que sí. Tarot Terapéutico Sertillo en Facebook y TikTok e Instagram como La Bruja del Desierto. Eso, muy bien, corazón. Pues estaremos ahí dándote like, follow y demás para también resolver algunas dudas que tengan ahí en casita. Gracias a todas las personas que están comunicando. Ya en breve veremos lectura de sus mensajes. Mientras tanto, vámonos del otro lado del estudio porque ya está el químico del amor. ¡Veamos! ¡Va! 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 ¡Va!